Hello, hello y bienvenidos otra vez a mi canal. Estoy muy emocionada por el video de hoy porque tenemos un huge haul, try on haul. Vamos a probar muchos productos nuevos. Sé que bolsas de Sephora, hay muchas cosas de Sephora, pero también drugstore slash Renata Cosmetics. Así que no voy a hablar mucho más porque hoy tengo un evento y tengo algo de prisa. Así que vamos a ser rápido a probar todos los productos. Y si te gusta la idea, por favor suscríbete a mi canal, dame un thumbs up y vamos a empezar. Esta vez vamos a empezar desde cero. Tengo mi cara completamente lavada. Eso lo hago porque muchas veces me preguntan cómo preparo mi cara, cómo hago mi ceja, etc. Entonces en este video vamos a tener todos los pasos desde inicio a fin. Ojalá que no dure demasiado y si sí, agarra tu drink y disfruta el look. Bueno, como dije, tengo mi cara lavada. Sí me puse un ácido hialurónico antes de mi makeup. Eso siempre hago. Así me maquillo, no me maquillo. Ahora nos vamos a poner bloqueador. Este es mi nuevo bloqueador. Ya lo he probado y me encanta. Es de la marca Super Goop. Se llama Glow Screen. Y es un bloqueador de SPF 40, un makeup primer y en mismo tiempo highlight. Está precioso. Estoy fan de usar eso. Ahora para mi zona T voy a aplicar este primer Palladio Foundation Primer. Lo compré porque parece mucho a... el empaque parece mucho a Smashbox. No sé si quieren hacer el dupe. Sí es también como Silicon Primer. Ay, se siente bien como que alisador. Y de hecho en el empaque no dice nada más que Foundation Primer. No dice qué promete hacer. No se ve muy matificante. Se siente como más como alisador de piel. Mi piel se siente como baby but. Para el liquid highlighter vamos a probar este nuevo de Fenty Beauty. Este es Liquid Kilowatt en color Side Cheek. Pero siento que una vez que lo haces blend se desaparece en el piel pero sigue teniendo un poco highlight. Bien bonito. La verdad que sí se ve bien bonito. Pero esperaba como más boom de highlight. Pero se me hace muy bonito como para everyday makeup look. Ahora voy a hacer mi ceja y para esto voy a usar este Patrick Ta como se llama shaping box. Es literal soap brow. Miren qué bonito empaque. Voy a poner un poquito de agua y con mi spoolie como que peinarlo en un lado para que todo tu pelo haga el producto. Ahora peinar. vamos a hacer lo que me encanta hacer que va primero limpiar con el concealer y luego rellenarle en vez de rellenarle y luego limpiar. No sé se me hace una forma muy rápida que me gusta hacer últimamente y voy a nada más limpiar abajo en la forma que me gustaría rellenarla así derecho. Voy a acercar un poquito para que vean mejor. A eso me refiero. Ya tengo la forma y ahora voy a nada más rellenar dentro de líneas. Y para eso voy a usar mi Anastasia Beverly Hills Brow Powder en tono caramel. Las voy a primer con la más oscura. Voy a usar en mi colita. Ahora con la sombrita más clarita lo vamos a aplicar en esa parte de enfrente para que se vea más suave. Y luego tenemos algo así que definitivamente aquí te puedes parar pero yo voy a ahora regresarme con Anastasia Pomade en mismo tono caramel. Y ahora con poquita presión casi nada. Voy a nada más agregar unos pelitos para que se vea un poquito más real. Ahora sí vamos con la base y esta es mi nueva base de NARS Soft Matte. Este es en color Stromboli porque como pueden ver soy muy bronceada para mi evento. Ojalá que me quede esa base de capas que soy un poquito más oscura. Pero bueno vamos a ver qué tal. Esas bases las he comprado para mis clientas y el otro día las probé por primera vez para ver cómo se porta y me duró. Tenía una sesión de fotos de 50 cambios. Horas estaba ahí cambiándome, sudando. Todo el día me duró increíble y no se me hizo nada grasoso en zona T que como repito últimamente soy muy shiny ahí. Los voy a zoomear un poco para que ven lo flawless que se me ve. Mi piel se ve súper airbrushed. Ese mate sí es algo mate. Dice que es soft matte. Si no preparas tu cara bien no es nada de soft matte. Sí es muy muy mate. Que la verdad me gusta porque últimamente he comprado puras luminos. Que pues es muy lo de ahora. Pero de vez en cuando para un evento así, para un night out cuando quieres así la cara perfecta. Miren qué bonita base es. También el Palladio Primer siento que sí me ayudó bastante en minimizar mis poros. Me compré un nuevo contour stick. No he probado esos de Fenty Beauty también. Como pueden ver sí soy fan de esos matchsticks. Pero tengo puros blushes. Los adoro. De hecho tengo un nuevo blush. Lo vamos a estrenar hoy. Pero este le compré cuando soy más blanquita. Cuando no tengo color porque es en color amber. Es literal grisecito. Que siento que cuando eres más morena nada más se ve gris en tu cara. Cuando eres más clarita se ve como una sombra. Así es como se ve. Vamos a probarlo aún así. Igual agrega algo. Aquí lo voy a poner nada más. Como dije cuando eres de tono subtono cálido de tu piel. Lo gris nada más se ve gris o a veces verde. Pero cuando eres mucho más clarita como más blanquita. Este contour me imagino que está perfecto porque te da esa como sombra en tu cara. Sombra natural. Aún así no se ve tan mal. Pero no me atrevo a hacerle más. Pero la verdad se ve como contour. Wow. Ok. Entonces estamos aquí. Tengo dos cream blushes nuevos. Este de Fenty Beauty. Que estaba en súper descuentazo. Porque me imagino que nadie lo cree. Porque se ve así. Se ve muy de miedo. Pero yo sé que eso se va a ver divino. Literal era como $200 pesos. Y normalmente cuestan como $600. Este es en color cognac. Bronze. Difuminado va a ser como un baked blush. Que va a agregar mucho shine. La verdad como les dije. Soy fan de esos blushes. Son mucho más secos que los cream contours. Entonces me di cuenta el cream contour. Desliza muy fácil. Ese no es tan creamy. Entonces a mí me gusta aplicarlo con una brochita. Me compré un blush morado. Soy fan de blushes. Ustedes saben que yo soy fan de blushes. Y últimamente me gusta investigar un poquito más de colores. La verdad mi go to es siempre el blush más rosita. Pero quiero experimentar un poquito. Why not? Este es de Nudestick. Se llama Moody Blue. Y es literal. Un purple blush. Estos están muy creamy. Así que los puedes aplicar directo. Miren que bonito tono. Se vuelve como que más rosita. Con un subtono más frío. Bueno. Y ahora nada más para calentar mi cara. Voy a regresarme con mi trusty Anastasia Berry Heels. En color Caramel. Ese no es nuevo en mi colección. Ya se lo saben. Me gusta mucho. Y ese contour me agregó buen shh. Pero no me calentó el rostro. Así que vamos a calentar. Un poquito más. Esa brochita es de Seamless Beauty. Viene en un paquete de varias brochas. Y los adoro. Tengo estos nuevos concealers de Seamless Beauty. Son sus concealers líquidos. Si quiero como Bright Under Eye. Pero no sé qué tono usar. Así que voy con ese que es más como Peachy Undertone. Esos concealers también están muy padres. De hecho lo usé solo una vez antes. Así que vamos a ver cómo se ve con Full Blum. No me acuerdo de la cobertura. Como se sienten muy hidratantes. Y viene, si no me equivoco, en unos seis tonos. Que la verdad se difuminan súper bonito esos concealers. Se sienten muy hidratantes también. Y tienen una buena cobertura. Diría como cobertura media a completa. Voy a usar el L'Aromercier Translucent. No tengo nada nuevo en zona de polvos. Tengo un polvo nuevo de Sephora. Pero es muy blanquito cuando no tengo tan. Así que vamos a hacer otro Try New Makeup video. Y no estoy haciendo nada de baking. Nada más presionar el polvo con la esponjita húmeda. Y el resto de mi cara voy a sellar con este Beauty Creations. En tono 8. Y un huge fluffy blush. Este me encanta. Está tan full coverage. Pero al mismo tiempo se ve precioso. Como muy satinado en la cara. Ok, vamos con los ojos. Y hoy vamos a usar esta hermosa paleta de Morphe. 35X. Es la más nueva paleta que tengo. Y la verdad que la uso bastante. Adoro todos los tonos. De más naranjitas, rositas. Luego más como golden. Es perfecta everyday palette. Hoy vamos a usar estos tonos rosas. Se me antoja algo mate. Voy a agarrar este color que se llama Freshen Up. Y es como un peachy transition color. Y lo voy a enfocar en toda mi cuenca. En ese besito. En movimientos circulares. Para depositar lo más pigmento. Y luego lo que se queda en brocha. Voy a ir sacando. Voy a agarrar este tono. Que se llama Going Somewhere. Y ese lo vamos a aplicar solamente en esquina. Agregando un poco de profundidad. Ahorita voy a hacer un soft cut crease con mi Too Faced Born This Way y una fluffy brush. Lo digo soft porque no voy a hacer cut crease tal cual. Sino nada más limpiar esa parte para ponerle una sombrita más clarita mate. Y las esquinas las difumino nada más con mi dedo. Voy primero con esta sombra blanca. Y esta la voy a presionar solamente en inicio de mi párpado móvil como en lagrimal. Siento que eso te abre ojo bastante. Estoy dentro de tres colores. Tenemos aquí un rosita completamente mate. Este que se ve mate en video. Pero es mate con un poquito de glitter sparkle. Nada muy dramático. Pero como que completo de mate con un sutil sparkle. Se ve wow. Y esta que está hermosa. Es shimmer completamente true rose gold. Se me hace que voy con ese que es como mate con un poco de shimmer. Algo in between porque veo que no puedo decidir. Entonces se me hace que esa es la mejor opción. Una mini brush. Una moscada para presionar el pigmento. Está divina esa sombra. ¿Cómo vas? Bien tú. Y para terminar mi eye look voy a agarrar este color. Un café oscuro cualquiera. Voy a aplicar en mi línea de pestañas como un delineador. Más que nada porque me voy a poner un pestañón. Para terminar el look ocupamos unas pestañas. Estas son las nueces que vamos a probar hoy. Son de J Lash. Fall mink lashes en estilo lovely. Se ven súper bonitas. Déjenme las pongo y me la iré. No. Justo les iba a decir que estas son mis nuevas pestañas favoritas. Mira qué bonitas se ven. Pero sacándolas de empaque. Se me rompió esa parte. Pero bueno vamos a aplicar esta parte que falta en la esquina. Y luego esta acá. It is what it is. Ok wow. Me encantan esas pestañas. Están súper fluffy. Y como cat eyes. Me encanta como se me enojo. Cuestan 75 pesos. Así que eso explica la debilidad. Pero aún así las compraría otra vez. Es porque me encanta el estilo. Miren qué bonitas. Ok. Ahora vamos en la parte más emocionante para mí. Porque ni siquiera abrí el empaque. Esperé para este video. Y es la nueva colección de Beauty Creations con Yvette. Tenemos el Setting Spray. Un Lip Kit. Snatch Me Palette. La verdad es por lo que más estoy emocionada. Eso fue toda la colección. Más una paleta de ojos. Que la verdad no me interesó mucho. Entonces no la compré. Pero vamos a probar el resto. Porque se ven demasiado padres los productos. El empaque está precioso. Es como de vinil. Como libretita. Y es una paleta con dos highlighters. Dos setting powders para abajo de ojos. Y dos bronzers. Pero es uno más cálido y uno más frío. Voy a usar este que es como más cálido. Naranja. Se llama Sun Kissed. Para calentar mi rostro. Oh my God. Ok. Es el tono perfecto. Para calentar la cara. Sí es como que muy cálido. Pero te ves muy tan. Oh. Wow. Ok. I love it. Y ahora voy con este. Que es como más tono frío. Más tipo contour. Ese lo voy a aplicar aquí en esa línea. Para que se ve como que todavía más contorneado. Y sí. Son mezcla perfecta. Como que uno se difumina perfecto en el otro. Ahora vamos con la banana powder. Abajo de mis ojos. Uh. La. La. Me voy a regresar a ese warm color. Nada más para terminar mis ojos de abajo. Me voy a regresar con colección de Ivedi Beauty Creations. Uh. Pero meanwhile. Quiero aplicarme un poquito más blush. Y tengo esta nueva paleta. De Kimchi. Chiquitrism. Así es como se ve. Tiene un rosita. Barbie Doll. Peachy. Y uno como más. Peachy. Se me antoja. De los tres. Y lo vamos a presionar. En mi cachetitos. Que me hace ver un poco gris. Sí. Ok. Ruine mi make up. Vamos con mi trusty Patrick Top Palette. Y este. Que es She's a Doll. Mi blush favorito. Que también es ultra mega pigmentado. Así que vamos nada más. Usarlo así. Y aplicarlo como. En las partes más altas. Para salvar este rosy blush. Que se me antojó agarrar un poquito de ese blush. Y ponerlo. En mi párpado. Sí. Para que combina un poco más. Como que el de párpado es más peachy rosita. Y ahora en la cara me puse. Rosa rosa. Así que eso sí va a combinar un poco mejor. Voy a probar otra vez este blush. Cuando sube más clarita. Sí se ven algo claritos. Creo que eso fue problema. La buena noticia es que ahora Patrick Ta. Va a vender cada uno de esos colores. Separados. Así que puedes comprar el She's a Doll. Que es mi favorito. Los tres están divinos. Pero She's a Doll es el que más uso. Porque me da ese Kylie Jenner. Rosy Cheek Look. Vamos con Highlighter. Y sí. Sabía. Miren ese intensidad. Oh my God. La verdad que wow. Esa paleta. La va a usar bastante. Me encantó. Ok. Ya casi terminamos. Vamos a probar el Lip Kit. También de Yvette. Y Beauty Creations. Se llama 1991 Lip Trio. Viene con un lipstick, lip gloss y lip pencil. Cuando Beauty Creations sacó collab con Louis Torres. También hicieron ese combo. Y me mega encantó. Es lo que más uso. Así que necesitaba probar ese. A ver qué tal se queda en el tono. Bien. Aquí tenemos el delineador. Que se llama Stripped. Y es un café oscuro. De hecho se me hace muy similar al delineador que hicieron con Louis Torres. Ok. Aquí tengo de Louis, She's Cheek y luego de Yvette. De Yvette es más clarito. Pero se ve muy muy similar el tono. Tal vez de Yvette es un poco más rosado. Vamos con el lipstick que ni siquiera sé qué color es. Se llama Scent Nudes. Así es como se ve. Huele igualito que a Louis Torres. Como a Caramel. Aquí comparado los dos. Muy muy similar. Nada más del Louis es un poco más anaranjado. Me gusta la comba. No sabe tan rico como del Louis. La verdad que del Louis lo podrías comer y sabe a lo que huele. Este nada más huele a caramelo pero no sabe. Sí veo que de las pieles más morenas ese va a ser el Perfect Nude Lipstick. Yo sí soy bastante bronceada ahora. Y aún se me ve nude. Pero me gustaría tal vez un poquito más clarito. Así que voy a poner nada más un poquitín concealer. Porque me gusta ese look de con el labio más claro. Tidito concealer nada más en centro. Y se hace mi lip. Dream lip. Muy bien. Y ahora last but not least tenemos el Lip Gloss. Otra vez comparando con el Louis Torres. Porque siento que son muy similar. Es que eso huele delicioso. Aquí estamos de Louis. Como quiere tener el mismo scent pero mucho menos. Que tal vez para muchos es mejor. Sí, casi idénticos los Lip Gloss. Me encantó esa lip combo. Si tienes la colección de Louis Torres y el kit kit creo que se llamaba Leo. No siento que necesitas ese lip kit. Pero super cute packaging. Y ahora sí, para terminar este video. Siento que duró demasiado. Gracias por si sigues aquí. Vamos a probar último el Setting Spray. Dice Stay Pretty Setting Spray. No dice si es un spray matificante o dewy. No sabemos. Miren qué bonita botellita. Yo sí soy fan de Beauty Creation Setting Sprays. Están bien padres. Huele delicioso. Y vieron que el mist está bien finito. Vamos a bañarnos. Wow. Ok. Ese mist tiene muy padre la pump. Me encantó. Porque sí es como que muy finito y mucho. Así que con unos cuatro pumps debería de tener. Y mira qué bonito. Me dejó la piel. Hizo que todos los polvos se derriten en mi cara. Y con eso terminamos este video. Ojalá que les gustó. Platícanme abajo cuál de los productos les gustaría probar. Yo soy fascinada con la colección de Beauty Creations. Es mi highlight de todo lo que he probado hoy. Y ojalá que les guste este video. Si sí, por favor, dame un thumbs up. Suscríbete a mi canal porque eso me ayuda bastante. Ya llevamos tres años en YouTube. La verdad que no pensé que iba a durar tanto aquí. Pero los amo mucho. Muchas gracias por verme y por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Solo contigo, mi amor No extraño tus labios y tu mirar Y el moreno hermoso, olor de mar Oye, costeñita, te voy a besar Al frente de la playa, qué buen lugar Momentos tan ricos pa' recordar Es que todo contigo es tan real Hay cosas que no se pueden contar Que a los suegros...